Monotonía. ¿Qué es la monotonía? Aquí dice que una sucesión es monótona ¿Tiene sentido? Sí El elemento siguiente siempre es mayor que el elemento anterior Para todo n perteneciente a n Esto quiere decir que el elemento 1 es menor que el elemento 2 El elemento 2 es menor que el elemento 3 Entonces si el siguiente siempre es mayor ¿Cómo es esta sucesión creciente? ¿Vale? Siempre el elemento 1 es menor que el elemento 2 O sea, el elemento siguiente siempre es mayor que el anterior El monótono pues siempre pasa lo mismo O Si el elemento anterior siempre es mayor o igual que el siguiente No hemos olvido poner igual Es decreciente Y es monótono Porque no siempre se repite Dicen que la monotonía es bumada Porque lo diga que no cobre todos los meses Que deje meses tienes que cobrar Que es muy monótono Porque no siempre se repite Dicen que la monotonía es bumada No lo pate Ahora que Si Ahora que Siempre tirando ahora Pues si La monotonía no es mala, lo que pasa es todo lo mismo. Y anda todos los días en monótono, voy a correr. Sí. Pero dentro de eso puedes cambiar. Vamos a hacer un lado, otro día vamos a otro lado. Ah, yo iba un día para la derecha, otro día para la derecha, otro día para la izquierda. Un día hace intervalos, otro día para hacer un lado. Claro, como la cerveza. Como la monotonía no es hacer lo mismo todos los días. Es no cambiar que hacer todos los días lo mismo con una rutina. Una rutina y la rutina es buena. La rutina es buena. Pero la gente... Hombre, la rutina es buena. No, tampoco. Si te vas todos los días tomarte 20 cervezas no es bueno. Tienes una rutina pero no es buena. Vamos a definirlo. Si el elemento base de la rutina es buena, la rutina es buena. Pero la rutina es de todos los días lo mismo. No. Si te tomo un agua corta, te lo tomo... No. 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 Gracias por ver el video